La Cámara de Cuentas de la República Dominicana es un órgano del orden constitucional, es decir, es la constitución de la República la que la crea, la que le designe, es un órgano superior. Su función es muy relevante porque su función es la de fiscalización, auditoría, informes especiales, aquellas entidades públicas o que no sean públicas pero que administren bienes públicos con el fin de verificar en qué se gasta el dinero de los contribuyentes, de qué manera se gasta. Su función es vital. El Senado de la República, las cámaras legislativas pueden requerir auditorías, pueden requerir informes especiales, pueden requerir las instituciones pero ellos por sí mismos están llamados a tener un rol permanente de fiscalización. Lo primero que está diciendo el presidente de la Cámara de Cuentas es que históricamente ese órgano no ha cumplido con la función para la cual ha sido creada. Que la Cámara de Cuentas desde hace muchos años, dice él, y lo especifica, dice, miramos hacia atrás, la Cámara de Cuentas de cada 100 promesas de auditoría solo cumplía 7 y que esta Cámara de Cuentas de las 100 promesas solo cumplió 11, de entre 7 y 11. Que la situación que perdura en la Cámara de Cuentas actual es la misma que hemos tenido a lo largo de los años. fíjense lo que esto implica. Eso tiene una consecuencia vital, una consecuencia importante porque nosotros tenemos un conjunto de entidades públicas que siguen operando todos los días y como les digo, la corrupción no es el resultado de un San que jugó el PLD. La corrupción es un procedimiento de seres humanos. Que usted tenga algunos miembros, por ejemplo, de un partido saliente, que cometieron actos de corrupción y que hoy están siendo juzgados, no significa que usted no va a encontrar en otras dependencias públicas en la actualidad gente que quiera hacer lo propio. Eso es así. Cuando se judicializan los casos le está diciendo a todo el que está en la administración de los bienes, oye, ten cuidado, que eso en República Dominicana ya genera consecuencias. El problema de la impunidad es ese, que la impunidad es un impulso, es una gracia, es una celebración de la corrupción. Porque la impunidad le dice, oye, aquí no pasa nada, tranquilo, tú tranquilo, tú quieto ahí, no pasa nada. Pero cuando hay unos procesos judiciales como lo que estamos mirando, lo que se le está mandando el mensaje a los que hoy administran es, oíganme señores, observen que esto puede pasar. Y si nosotros queremos decir, esto no es una jornada, un operativo, como hacen algunas instituciones públicas y dicen, tengo un operativo de limpieza de dientes. Quiere decir que lo de la salud bucal no es permanente, es por operativo. Tengo un operativo de no sé qué cosa, eso es. Los operativos son consecuencias de la falta de planes continuados. Y dicen, bueno, tengo un operativo. Todavía que tú puedas tener un operativo para una cosa que se sale de lo común, pero a las cosas cotidianas sales a ser operativo, quiere decir que no se está respondiendo de forma efectiva a esas demandas. Entonces, la política anticorrupción, los procesos judiciales que existen en la actualidad, no pueden ser la tanda de un proceso de operativos. Tiene que ser que en este país, la población dominicana salió a la calle y dijo, nosotros queremos que la corrupción pare. Nosotros tenemos conciencia hoy más que ayer que la corrupción es importante, que es trascendente, que afecta el colectivo, que el dinero de nosotros se nos va, que hay gente que se enriquece, que los hospitales no funcionan, que hay estafas, que hay engaños, que hay calles que dicen y caminos que se construyeron y que al final se dañan con un aguacero. Cuando ayer te decían en una inauguración que eso estaba todo justificado. Se trata de eso, se trata de la vida de la gente. Hace algunos años aquí, digamos que, qué sé yo, 10 años atrás o algo, yo recuerdo que nos llamaba un sacerdote una vez y decía a algunos periodistas, señores, yo estoy preocupado, en República Dominicana la gente no le importa la corrupción. Cuando se hacían las entrevistas y hay encuestas que han sido históricas en República Dominicana, hay encuestas que han dado seguimiento. ¿Qué piensa la gente de la corrupción? Así como que qué piensa la gente de los derechos de los demás, que qué piensa la gente de los derechos reproductivos de las mujeres, o sea, hay algunos aspectos que se han medido siempre y te dice si la gente cambia de posición. Y la corrupción comenzó a ser una preocupación de factura realmente reciente. La gente, cuando le decía, ¿cuáles son los temas que más le preocupan? Bueno, a mí me preocupan los alimentos, el precio del alimento, el precio de los combustibles, el tema de la seguridad, que siempre nos falla. Pero la corrupción no estaba en el imaginario como que eso tuviera mucho que ver con la vida de la gente. Y los dominicanos dijeron no cuando llegó Odebrecht. Que por cierto, mientras estábamos en la calle caminando contra el tema de Odebrecht, había gente de Odebrecht que estaba metida en la cámara de cuentas, esa cámara. Si esas paredes uno pudiera ir a decirle, cuéntame la infamia del país, esas paredes fueran más que elocuentes. El problema es que la pared no habla en la gente. Yo debo decir que hemos tenido hoy la oportunidad de escuchar al presidente de la cámara de cuentas, que es relevante. Que creo que es el inicio de una necesidad de una conversación más amplia. Eso no termina ahí, evidentemente que no. Eso establece un punto de partida o de final. Pero un punto es. Relevante en el camino, lo que él dijo hoy. Y él habló de una cámara de cuentas totalmente dividida. Yo no sé cómo, de qué forma, esos nudos que tiene la cámara de cuentas serán resueltos. Pero evidentemente lo que pasa ahí no es un problema de cinco personas que no se encuentran. Es un problema de una entidad, de una institución que tiene rango constitucional y que este país tenía unas esperanzas puestas en ese órgano. No sé cómo podrán solucionarlo. No se trata de las personas. No se trata de las tres mujeres y dos hombres que hay ahí. Ni siquiera se trata de sus cargos. Se trata de que el presidente de la cámara de cuentas nos está dibujando un esquema donde dice que ese ha sido un órgano infuncional que sigue siendo infuncional. Yo quiero que comencemos, señor director, con esa cámara divididas en este primer corte que voy a compartir de esa entrevista difundida esta mañana por el telematutino El Día en el Canal 11 Telesistema. Parecía que la cámara de cuentas está en manos de alguien que no quiere que la cámara ejecute. ¿Quién es ese personal técnico que está ahí? ¿Desde cuándo está? ¿Los miembros del pleno? ¿Quién lo designa? ¿O del consejo? ¿Quién designa todo eso? Los miembros del pleno lo designa el congreso. ¿Por qué tiempo? ¿Por qué tiempo? O por un periodo de cuatro años. Ok. Pero el equipo técnico con el que trabaja la cámara de cuentas, ese equipo técnico básicamente fue el mismo que encontramos. O sea, el equipo técnico que prevalece ahora es el mismo de antes. Básicamente. Hemos querido nombrar personal de alto nivel para que nos ayuden en la estructuración. Ha pasado que luego de haber nombrado algunos, después en plenos ilegales, lo han dejado sin efecto. Y estoy pidiéndole a los verdaderos hombres y mujeres de la República Dominicana que quieren un mejor país y a esos grandes juristas, especialmente de derecho administrativo, que provoquen que la cámara de cuentas tenga que someter ese proceso a un escutrillo. Voy a regresar sobre esto porque sí que me llama la atención. Plenos ilegales. La palabra plenos. ¿Qué son los plenos ilegales en la cámara de cuentas? Bueno, por ponerte un ejemplo, un pleno que después de haber sido cerrado por el presidente de esa organización, fue reaperturado por miembros. Sin su presencia. Sin mi presencia. Lo que significa básicamente la cámara de cuentas se ha dividido en dos como el que divide un pollo. O sea, una parte acá y otra parte acá. Hay dos votos disidentes en la rendición de cuentas ante el Congreso. Eso nos dice que de este lado hay tres personas, que coincidencialmente son tres mujeres. Que vimos esa división de alguna manera desde hace tiempo, desde cuando vienen con unas acusaciones que después le vamos a preguntar a usted. Esas tres personas son las que tienen una estructura distinta a la de ustedes dos. Ese pleno lo hicieron tres personas. Es decir, para que sean las otras tres integrantes de la cámara de cuentas. Y tenemos consultas jurídicas de profesionales de alto nivel que la han hecho de manera honorífica y que le agradecemos el nombre del país para que no se pueda decir así que fue que compramos su opinión gratis. Bueno, y concluyo diciendo que esas consultas que no puede ser. Yo he conversado con abogados y dicen que se encuentra muy extraña la posibilidad de que se haga una... Se cierre, porque dicen que lo que ocurrió era, había un pleno de la cámara de cuentas, están los cinco. No se ponen de acuerdo a un aspecto, se prueban unas cosas, el presidente de la cámara de cuentas se rechaza a otra. Se levanta el pleno. Se van dos miembros de la cámara de cuentas y tres personas reaperturan. Abren de nuevo otro pleno y dijo él que ahí nombraron nuevas personas, eliminaron, rechazaron los nombramientos de nuevas personas que ellos tenían, que son técnicos, dice, para tener un personal distinto al que se encontró. Anularon cancelaciones. Eso es lo que dice el presidente de la cámara de cuentas, que habría que ir entonces ahora a la documentación porque eso debió quedar. De hecho, una cosa que tiene la cámara de cuentas es que todo queda grabado. Hasta donde yo tengo entendido, por el pleno anterior, que todo queda documentado. Entonces, eso no se queda ahí. Él mismo se define, así mismo, y ahora le voy a pedir, señor director, que ponga esta parte donde él se define como un preso de confianza, prácticamente. El presidente de la cámara de cuentas dice, yo soy un preso de confianza de esta gente. Nosotros hemos dicho que allá en la cámara de cuentas hay un problema. Perdón, no entendí. Sí, que siguen en la misma línea. ¿Y esta auditoría en el 22 se hicieron, por ejemplo? En el 22 hicimos, en el 21 nosotros sacamos como 11 auditorías. ¿En el 22 cuántas? En el 22, ese dato así no lo tengo tan... Pero bueno, sigue siendo ineficiente. Bueno, sigue siendo la misma tendencia. ¿Y por qué? No es un asunto de ahora, es un asunto que cada vez que logramos completar la estadística de un año, corrobora el problema. ¿Qué es lo que pasa? Que la cámara de cuentas es un órgano meramente técnico. Ahora, habría que ver si realmente está aplicando el tecnicismo, cosa que yo entiendo que no. Yo entiendo que el problema ha sido mala planeación, no se sincerizan los tiempos que realmente van a requerir la realización de una auditoría. Y yo digo que es porque la metodología que hoy en día se sigue ha sido la misma metodología del pasado. Pero usted, presidente, ¿qué pasó? ¿Qué le impide hacer lo que debe hacerse? La ley de la Cámara de Cuentas. Explíquelo, por favor. Perfecto. Si nos vamos al Ministerio de Hacienda, la máxima autoridad ejecutiva del Ministerio de Hacienda es el Ministro de Hacienda. Y la máxima autoridad es el Presidente de la República. Si nos vamos a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la máxima autoridad ejecutiva es el rector. Pero la máxima autoridad es el claustro. Si nos vamos a Contraloría, la máxima autoridad es el Contralor. La máxima autoridad ejecutiva, ahora la máxima autoridad es el Presidente. No vamos ahora a la Cámara de Cuentas. La máxima autoridad ejecutiva de la Cámara de Cuentas es su Presidente. La máxima autoridad, el Pleno. Dirigida por el Presidente. Ahora bien, en todos los casos que le mencioné, exceptuando el de la Cámara de Cuentas, en todas esas instituciones, ¿quién es su máxima autoridad ejecutiva puede nombrar y desvincular? En la Cámara de Cuentas no. En la Cámara de Cuentas, para nombrar o desvincular, tiene que aprobarlo el Pleno. El Pleno aprobó un reglamento de aplicación de la ley, que cualquier jurista, lo invito a que lo analice, y más juristas que sean administrativistas, y se van a dar cuenta cómo el reglamento aprobado por los miembros de la Cámara viene a contradecir lo que la ley establece y las facultades que la ley da. ¿Se siente atado el Presidente de la Cámara de Cuentas? Claro, claro, claro. Si yo me hubiese dado cuenta de eso, no me meto en eso. ¿En qué consiste? Perdón, eso es muy irrelevante lo que usted da cuenta de eso. Claro que sí. Si usted hubiese sabido, ¿qué le hace usted que se considera un preso de confianza? Claro que sí. Tengo que hacer, en muchos casos, lo que diga el Pleno, aunque esté en contra de la ley. Ha sido quizás la aseveración que más ha llamado la atención. Lo que hacer, y él después lo explicaba, yo le pido que busque la declaración, por ejemplo, enviar el informe financiero, que él estaba en desacuerdo al Congreso Nacional, con el voto disidente tanto suyo como de otro integrante de la Cámara de Cuentas, porque él entiende que ese proceso vulneró la ley. Eso es lo que está explicando. Quiero pedirle la última parte de esto que vamos a compartir, de esta entrevista de la mañana, señor director, que él se refiere a diputados o senadores en un momento determinado. Y se refería básicamente a rechazo, o parece ser que se esperaría, que los técnicos que iban a llegar tuvieran el apoyo de alguien, que como eran técnicos capacitados y demás, como que se le ha obstruido. Es algo que es bueno escuchar para precisar lo mejor. Así que escuchemos cómo fue que lo dijo el presidente de la Cámara de Cuentas. ¿Cuántos años? Hicimos un proceso en el que participaron casi 3.000 jóvenes dominicanos recién graduados, con experiencia y algunos sin experiencia. Casi 3.000 jóvenes en un proceso transparente que USAID los reconoció. Y cuando elegimos de esos casi 3.000, o 2.000, no recuerdo bien, el caso que fueron más de 1.900. ¿Qué pasó? USAID nos reconoce. Cuando sometimos a votación el reclutamiento de esos como 58 jóvenes... ¿No es posible? ...dos votos en contra. Una cosa... ¿Cuál es el argumento? ¿Por qué? A lo mejor que no haya llamado ningún diputado, ningún senador o ningún político, porque hay personas de las que somos miembros de la Cámara de Cuentas. No entendí eso. A lo mejor, ¿qué digo? Perdón. Yo no sé si la gente... Sí, yo tampoco entendí. Sí, ¿qué fue lo que usted dijo con lo del senador, diputado? A lo mejor a esos jóvenes que concursaron y que ganaron por su mérito y hacía falta sobreponerle al mérito... Una cuña política. Una cuña política. Básicamente, y ustedes han podido notar, la situación de la Cámara de Cuentas es crítica. No es una buena noticia para el país, porque el país tenía muchas esperanzas, sobre todo que recuerden cuando se hablaba de maquillajes en la Cámara de Cuentas. Cuando la Cámara de Cuentas no era Cámara de Cuentas, sino de cuentos. Y no logra salir como de ese charco, de esa imposibilidad de responder a los criterios con los cuales fue forrado. Usted lo lee y son magníficos. Usted va a la Constitución de la República, usted va a la ley orgánica, usted mira y usted dice, ¿por qué tendría que ser eso un problema en República Dominicana? Parece que intervienen muchísimos factores. Yo no sé en qué parará la Cámara de Cuentas, y le podría preguntar a ustedes qué piensan, pero yo pienso que esa Cámara de Cuentas la tiene difícil y probablemente terminen en un juicio político. Quizás termine en un juicio político. Los líderes políticos del país, el Congreso Nacional, tienen que decir, bueno, ¿qué es lo que tenemos ahora? No funciona, no puede funcionar, hay un tranque. Tienen un verdadero tranque. Hay un tranque. Está clarísimo que, según lo que dice el presidente de la Cámara de Cuentas, la situación parece a todas luces insostenible, no creo que tenga muchas posibilidades de advenimiento, ojalá lo tuvieran y esto fuera un error de apreciación. Es una apreciación desde lejos, porque yo no estoy ahí, lo que están ahí son ellos. Pero evidentemente hay muchos problemas. Y no podemos decir que se ramó la saque con bien, porque esto no es un parto ajeno, es el parto de nosotros. No saque, no la saque, no, no saque a nosotros. Este es nuestro parto. A ver si aprendemos a parir una Cámara de Cuentas que funcione. Porque indudablemente ese es el principal problema. Al margen de las personas, decepcionante, tener que saber que un órgano de control del Estado, en las circunstancias de demanda de justicia que tiene este país, por las razones que sea, quítele más, póngale menos, quítele una acusación u otra, quítele el rumor, quítele el chisme, baile un poco aquí, súbala allí. Haga la ecualización de esa sinfonía. Ahí hay problemas serios, problemas que afectan, sobre todo el desempeño y el cumplimiento cabal de la norma que está propuesta para nosotros y que te dice que nosotros tenemos una fortaleza institucional del grosor de un espagueti. Simple, voluble, impresentable. Hacemos una pausa y regresamos de una vez. ¡Gracias!